En Consejo de Ministros en Casa de Gobierno se presentó, discutió y aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el año fiscal 2023, que es de 392 mil millones de lempiras. En comparación al 2022, sufre un aumento de un 8%. En su mayoría, los fondos serán para el sector social, educación y salud. Este presupuesto va a tener un incremento de un 8% para alcanzar alrededor de 392 mil millones de lempiras. Este crecimiento de 8% es inferior a lo que es la inflación proyectada. La inflación proyectada ronda alrededor de un 12% y un crecimiento de 8% está por debajo, obviamente, de la inflación proyectada y, por lo tanto, el crecimiento real es negativo. Entonces, el énfasis de este presupuesto también, obviamente, es la parte social, la parte de salud, de educación, el cuidado del medio ambiente, el respeto a derechos humanos y las estrategias de la reducción de la pobreza. Alrededor de 78 mil millones de lempiras serán financiados, según lo manifestado por el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Sin embargo, la deuda solo crecerá en 25 mil millones de lempiras. Se va a financiar alrededor, recordá que hay deuda que entra y deuda que sale. La deuda que entra van a ser alrededor de 78 mil millones de lempiras, pero se van a pagar un poco más de 50 mil millones de lempiras. Entonces, realmente, la deuda solo va a crecer alrededor de 25 mil millones de lempiras. O sea, entre lo que se contrata y lo que se paga, el aumento de la deuda va a ser alrededor de mil millones de dólares. Las autoridades otorgaron un presupuesto a cada una de las secretarías. Sin embargo, por la situación económica del Estado, se redujo presupuesto en algunas de ellas, como la Secretaría de Arte y Deporte. Hay ciertas instituciones para que el presupuesto disminuye de manera bastante leve, pero sí hay una disminución, hay una reducción. Bueno, en este momento no recuerdo con precisión todas, pero te puedo decir que hay algunas instituciones en las que más bien se mantiene el presupuesto y hay algunas pocas en que se reduce, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos. Entre las instituciones que solicitan aumento de presupuestos está Ondutel, que solicita un monto de mil ochocientos millones de lempiras, incluyendo los seiscientos millones de inversión. Bueno, el presupuesto tradicional de Ondutel es mil cuatrocientos millones, pero lo genera la empresa, no lo da el gobierno. Con la aportación del gobierno podemos llegar como a mil ochocientos millones. Vamos a ir al Congreso mañana para ver si condonamos deudas de hace diez años, doce años, que los limpien los balances y poder tener balances positivos para integrar una sociedad con empresas de alta tecnología y comunicaciones. Ante las recientes manifestaciones por ex empleados de CEDIS por el pago de sus prestaciones, el ministro de CEDIS sola asegura que en los próximos días serán efectivos los pagos de las prestaciones. Bueno, la protesta de hoy eran veinte personas, no era gran cantidad de gente, ¿verdad? Que dejen las mismas cabezas calientes dirigentes nacionalistas. Yo entiendo que hay una molestia generalizada, esta gente estaba muy enjaranada, el problema es que se pusieron a sacar préstamos a este gobierno creyendo que iban a seguir en el poder y ahora les están quitando carros, motos, casas, acabamos de mandar doscientos cuarenta expedientes a pago a finanzas. Ya ahorita en la tarde empiezan a caerle pagos a toda esa gente, por lo menos ahorita que vienen ya le han pagado como a cincuenta, trece millones de lempiras. Con apoyo en Imágenes de Luis Zelaya y en la edición Gustavo Cortés, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.